Bueno, mira, ha sido un primer encuentro, un encuentro yo creo que histórico. No había ocurrido en el pasado que se reunieran en forma conjunta las cámaras o los gremios de Curazao, de Aruba y de Venezuela. Creo que es un evento muy especial, que tan especial es por la trascendencia que tiene, evidentemente, y la importancia que tiene para las islas y para Venezuela, esta es la apertura de la frontera. La apertura de la frontera es nosotros, por lo menos en el lado de Venezuela, nosotros somos creyentes siempre, que lo más importante es la libertad, la libertad de empresa, la libertad económica. Por lo tanto, nunca hemos estado de acuerdo con cierres de frontera. Los problemas de los países o de los gobiernos tienen que quedar entre gobiernos, pero nunca afectar a los ciudadanos. La apertura de la frontera es fundamental en muchos aspectos, en los aspectos económicos, en el aspecto comercial, en primer lugar, en primer orden de ideas, porque ese aspecto comercial va a crear, por un lado, por supuesto que los productores venezolanos puedan reactivar mucho de su capacidad ociosa que tienen hoy en día para colocar esos productos, productos agrícolas, muy frescos, productos de calidad, productos frutícolas, productos de la pesca o materiales de construcción tan necesarios en este momento en la isla de Aruba, que hay un boom de construcción. Esos productos y a contribuir con la seguridad alimentaria de la isla también. Es muy importante que siempre que hay otro proveedor, además, cuando hay otro proveedor de productos y haber más oferta, con la ley de la oferta y la demanda, si hay más oferta, los productos pueden lograr que se reduzcan los precios de estos productos, porque van a tener que ser más competitivos al entrar otro proveedor, como es un proveedor de productos venezolanos de calidad y productos muy frescos, que ni siquiera tienen que venir por muchos días congelados, sino que puede ser que un producto que salga de la tierra un día, al día siguiente ese producto ya puede, a los dos, tres días, puede estar aquí. Así que nosotros, es un aspecto importante, pero también a la larga el aspecto del turismo. En Venezuela, ahorita, hoy en día, hay un visado, hay un visado que se le pide a los venezolanos, o tienen una visa americana, una visa caribeña, por lo tanto, ese aspecto de intercambio turístmico, que también esperamos que se produzca en una segunda fase, que es el aspecto de abrir los espacios aéreos, van a venir turistas con un poder adquisitivo importante a la isla, a acceder y a tener que requerir de servicios y productos de la isla, lo cual también es beneficioso para la isla. Pero también es beneficioso que los ciudadanos de las islas puedan ir, por ejemplo, a Venezuela a recibir tratamiento médico a menor costo. Los costos hoy en día, y de una alta calidad que tienen las clínicas venezolanas y los médicos venezolanos, que históricamente los ciudadanos de las islas iban a tratamientos en Venezuela, también es muy importante, porque es una opción que tendrían los ciudadanos para el aspecto de salud, que es fundamental. Pero el último aspecto es el más importante, que es el aspecto de la reunificación familiar. Históricamente en estos países hay venezolanos casados con curazoleñas o con arubanos, hay urubanos casados con venezolanos, y había una separación de la familia. Nosotros pedimos que este sea el momento de la gran reunificación de esa cantidad de familias que no han podido haber a sus padres o a sus abuelas o a sus familiares. Y a través de esto va a venir al final lo que nosotros tenemos que proponer como empresarios, que no es otra cosa que el beneficio de la sociedad. El empresario, el empresario es un agente de creación de valor en la sociedad. Y nosotros queremos llevar esa alegría con productos, con servicios, con turismo y sobre todo con reunificación familiar. ¿Cuándo será el próximo encuentro si tienen impuntado para hacerlo? Bueno, nosotros vamos a seguir. Esta es una primera propuesta. Vamos a sacar en los próximos días un comunicado que refleje el sentido de esta reunión, un primer encuentro. Tenemos la disposición de seguir encontrándose. Queremos que de aquí dar un apoyo a que esa reunión, que se va a hacer el día 30 para solventar aspectos técnicos, tenga el apoyo de todos los sectores empresariales y combinamos a que se busquen esas soluciones en forma rápida. De ahí en adelante seguiremos con comisiones, que tenemos muchos planes, que vayan misiones a Venezuela de empresarios, que vengan misiones de empresarios venezolanos a las islas y empecemos a darle muchísima más profundidad a los intercambios comerciales y turísticos entre nuestras naciones. Con el cierre de la frontera, ¿qué efecto sintió Venezuela? Es bueno, ha sido muy difícil, ¿no? También tuvimos el tema de la frontera con Colombia ya abierta, gracias a Dios. Estamos de celebración que los pueblos venezolanos y colombianos se reencontraron. Hay una gran alegría, es más, hay una recuperación económica importante o un incremento importante de actividad económica, lo cual es beneficioso para todas las naciones, especialmente para la gente de los pueblos de frontera. Eso es lo mismo que queremos que ocurra aquí con las islas. Que haya esa alegría, ese incremento de productos, de intercambio. Por supuesto que Venezuela, especialmente los estados fronterizos como Falcón, como Zulia, como Alara, como Yaracuy, eran mercados tradicionales, era un intercambio muy productivo de Venezuela. Iban esos barcos llenos de productos venezolanos frescos y de calidad que venían a estas islas y algunos productos también venían de las islas a Venezuela. En los intercambios comerciales lo que producen al final es cosas buenas. En la base del comercio, el comercio es lo que es que el mundo progrese. Por lo tanto nosotros tenemos que dejar aparte algunos temas, algunos temas que muchas veces no tienen de verdad basamento y que vayamos a eso, vayamos con alegría a hacer una apertura organizada, una apertura bien hecha de esas fronteras que al final lo que van a traer es beneficio para todos y cada uno de los ciudadanos de las dos naciones.